El segundo día de hoy La segunda día de hoy El segundo día de hoy Se ha apagado muy rápido Ya pues, se ha encendido antes Y al segundo, creo que ya está apagado Ya está el virgen Bueno ¿Cómo se ha ponido? Bueno chicos Yo pongo el crack ¿Ca cuando? Porque paramos Porque va hace un minuto A ver que pasa Mira, aquí si hay agua Y bastante Ya eh Entra ¿Entra? Entra ¿Entra? Entra ¿Entra? Entre más ¡Gracias! Pasad, pasad 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 No, botón y me fui ¡Gracias! 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 Vamos a ver de que nos encontramos por ahí Al menos parece que está seco ¡Gracias! 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 ¡Cuidado las raíces esas! ¡Gracias! ¡Qué bonito este tramo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! esto es llano, pues cerramos llano, llano incluso un poquito para abajo porque la canaleta, el agua para allá y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya cositas tenemos en Mallorca, señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!